...proceso donde la Comisión de Juicio Político puede plantear la acusación, o sea, la continuidad del trámite en este sistema que tienen las instituciones en la provincia de Tucumán, de evaluar lo que denomina la ley es lo que corresponde al comportamiento que tienen los funcionarios en el ejercicio de sus actividades, es manada de la ley. En este sentido, nosotros hace aproximadamente 15 días, 20 días, hemos tenido la lectura por parte de la Comisión de Juicio Político donde se presenta entre el jury de enjuiciamiento y ante el acusado, la acusación, la Comisión decidió acusar efectivamente, dado que ha evaluado que existen motivos y causas al respecto, y hoy lo que vamos a tener es la defensa, o sea, que en definitiva el propio acusado va a establecer cuáles son sus criterios, sus evaluaciones para ejercer su legítima defensa y, obviamente, refutar la acusación que ha planteado la Comisión de Juicio Político, que es la que pertenezco. Así que, a partir de esto, luego ya la Comisión de Juicio de Juiciamiento tendrá que evaluar cuáles son las denuncias, cuáles son las defensas, y a partir de eso establecer si existen sanciones o no, y de decidirlo, obviamente, conlleva la separación del cargo. ¿Puedo recordar cuáles son estas acusaciones? Bueno, entre ellas son acusaciones formuladas, por un lado, por la Corte Suprema de Tucumán, por otro lado, formuladas por el doctor Morales, que tienen que ver con la relación y la actividad que tiene el abogado, el doctor Gullot, en términos de su relación a pedidos de avias corpus, a instrucciones que tendría que haber dado en tiempo y forma para la recaptura de un preso que se había profugado, en términos de su relación. Chau.